Es viernes santo en Sevilla La de los primeros están los bastones Matadía con la mantilla y el pelo lleno de flores Bastura está en un balcón Las macarinas y para enfrente Si un chon en el hirio de pan Un hirio de bonfíos que se quino para el aire Y las macarinas se tiempan Si yo bailaba en un escante Que esa garganta de oro Tenía que estar bendecida Por todos los santos del cielo Me guardan con tesor Y a veces se escuchan el universo Que pena, que pena Señor del baño, que pena Señor del baño, que pena El no haberte conocido No haberte escuchado cantar Por canteras, que pena Que pena, que pena Un sector de España, que pena Que fue lo que canté Que todavía están soñando Mieles de estrellas Mieles de llantro Que fue lo que más bella La moda en todo el tiempo Es un cantor de la letra La que quiero con el viento Lo que más cariño de Dios De tu suspiro, niña Que pena, que pena Que pena, que pena De tu suspiro, niña Que pena, de tu suspiro, niña Que pena Que pena, que pena La llave, de tu suspiro, niña Que pena, de tu suspiro, niña Que pena, que pena Esta noche me ha caído La grisa para tu cantar Tu cantar Que me han llegado Y los hay desde otro tiempo y los quiero yo cuelgar Que me has traído tu pastura Recuerdo que te te pinto y te tomé Te tomo Hay la alba, la campana Una salita y la toma Cuatro ponta me sostiene Los rayos de la soledad Ni el sol, ni el lubricante la tarde Ni el sol, de que es tan tan hermosa Como en verdad de tú